Una importante comparecencia de prensa relacionada con un tema de mucho interés para nuestro país. Señor Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Anthony. Buenas tardes a todas y todos. Hoy nos convoca un tema económico de grandes proporciones. Los precios de los carburantes se han disparado en el mercado internacional. Y de igual manera, el tema del valor de los fletes marítimos está causando un caos mundial. He girado instrucciones desde la semana pasada a la Secretaría de Energía que preside don Roberto Ordóñez y nos acompaña también el viceministro Aldo Vía Franca y de igual manera el ministro de Finanzas, Luis Mata. Así que voy a darle la palabra al ingeniero Roberto Ordóñez para que les dé el contexto, seguido después el ministro de Finanzas. Y finalmente cierro para que le podamos comunicar al pueblo hondureño que gracias a esta macroeconomía sólida que tenemos, tenemos la capacidad también de enfrentar estas situaciones, pero todos tenemos que oponer también de nuestra parte. Es un problema mundial, pero nos afecta y estamos actuando. Ministro Roberto. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por atender esta invitación para escuchar un importante mensaje para el pueblo hondureño. Como todos sabemos, recientemente el presidente de la República envió un proyecto de decreto al soberano Congreso Nacional, el cual fue aprobado y que faculta a la Secretaría de Energía para establecer un mecanismo de estabilización en los precios de combustibles. Facultó también a la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica para la no publicación y a la Comisión Interventora de la ENE a la no aplicación de las alzas a las tarifas de la energía eléctrica que estaban previstas. Como todos sabemos, debido a las condiciones de recuperación económica en todo el mundo, al restablecimiento de la normalidad de los mercados, asimismo a eventos climáticos, de tormentas tropicales, huracanes, que nos han afectado fuertemente al país y también a la región, los precios de los combustibles derivados del petróleo han venido con una tendencia hacia el alza a nivel mundial y estas variaciones inciden negativamente en la economía de los hondureños y de las hondureñas. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, podemos observar que la tendencia desde abril del año pasado en que tuvimos una baja ocasionada por la recesión económica, por la paralización de los mercados, desde esa fecha hemos tenido una tendencia creciente con algunas bajas que podemos ver ahí a finales del año 2020, pero durante este año la tendencia ha sido siempre a la alza. El día viernes, el precio del petróleo intermedio de Texas, que es nuestro valor de referencia para el cálculo de combustibles, tenía un valor de 80 dólares el barril. En este momento ese valor supera los 81 dólares el barril de petróleo. Entonces, esto nos ha ocasionado que tengamos los incrementos también a nivel del país. A partir del junio, desde el mes de enero hemos venido tomando medidas para proteger a la población con los incrementos que se han dado en el gas GLP en las presentaciones de 10, 20 y 25 libras del chimbo de gas. En el mes de junio, a través de la intervención del presidente, también se logró un mecanismo para estabilizar los precios de las tarifas de energía eléctrica, los cuales han permanecido y permanecerán estables. Y pues ahora enfrentamos nuevamente la posibilidad ocasionada por estos fenómenos mundiales de enfrentar el incremento en los precios de los combustibles. Nosotros hemos recibido instrucciones precisas del presidente Hernández para poder buscar mecanismos que permitan continuar protegiendo a nuestra población. Y el Poder Ejecutivo siempre ejercerá su responsabilidad de apoyar a los consumidores dentro del proceso de recuperación económica del país, sin modificar los precios de los servicios esenciales para la población y también sin afectar las finanzas del Estado. Señor presidente, si me lo permite, le voy a hacer la palabra al ministro Luis Mata para que también nos haga una relación de hechos con relación a este tema. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros periodistas, pueblo hondureño. Dada la emergencia por la crisis sanitaria, económica y social, y debido a la pandemia y posteriormente agravada la situación de la emergencia con los fenómenos naturales de los huracanes Eta y Iota en noviembre del 2020, la situación económica del país se vio afectada para todos los sectores, requiriéndose de medidas compensatorias inmediatas para ayudar a la recuperación y reactivación económica y a su vez mitigar el impacto en los consumidores más vulnerables mediante mecanismos de subsidio. Entre ellos, quiero mencionar, porque esto creo que no se sabía, pero en enero del 2021 se procedió a entrar en el subsidio para el chimbo de gas de 10, 20, 25 libras. Esto establece un apoyo a la población de 450 millones de lempiras. Eso es lo que se está dejando de cobrar y va directamente a la bolsa del consumidor final. Luego, en junio del 2020, del 2021, perdón, al ver el alza de la demanda energética y también ligado al precio de los carburantes, se estableció un subsidio para la tarifa del consumidor de energía, del consumidor de energía, tanto en la residencial como en los MIPIMES, de hasta consumidor 350 kilowatt hora. Esto es un apoyo monetario de 700 millones de lempiras, de junio del 2021 al 31 de diciembre del 2021. La semana pasada, viendo el alto costo a nivel internacional en la demanda de contenedores para las importaciones y las exportaciones, también el Ejecutivo vio a bien crear un subsidio del 75% de la factura de importación. Esto equivale a 230 millones de lempiras, lo cual también viene a beneficiar al pueblo hondureño. Ahora bien, en el caso de los beneficios anteriores, tanto del LPG como de la factura de la energía eléctrica, es manejado directamente por las oficinas que se dedican a administrar estos recursos. Entonces, directamente se mira el beneficio en la factura del consumidor o el precio en bomba, que le llamamos en el caso del LPG y de los carburantes. Ahora, en el caso de los fletes, y quiero detenerme en esto, ahí sí le pedimos, por favor, a los importadores que ese beneficio se le transmita al consumidor final, porque ese es un beneficio directamente en la factura del importador y en él quedará la responsabilidad de trasladárselo al consumidor final. Y en el tema de los carburantes, pues ahorita el Presidente de la República dará la buena noticia de cuál es este nuevo beneficio. Solo quiero recordarles que todos estos subsidios que vienen directamente a mitigar la economía del pueblo hondureño suman 2 mil millones de lempiras. Y lo quiero dejar claro, 2 mil millones de lempiras, lo cual viene a transmitirle al pueblo hondureño un beneficio directo. Muchas gracias. Quizás si me ponen la tablita... No, la anterior. Todo este fenómeno internacional del aumento de los precios a los combustibles, llámese LPG o gasolina super, regular, diésel, y luego también el impacto de esa distorsión en la cadena logística, que representa un incremento impresionante en el valor del flete marítimo, tanto para exportar como para importar, son impactos que si no tenemos la capacidad los hondureños como Estado de proteger al consumidor final, a todos los que operan en estas cadenas, obviamente que eso se traduciría en altos precios, al consumidor final, al productor, al intermediario. Por eso hemos tomado la decisión y afortunadamente tienen la capacidad la economía hondureña y las finanzas públicas de atender esta situación. El subsidio de precios de energía eléctrica suma 700 millones de lempiras. El subsidio al costo del gas licuado, 450 millones de lempiras. Se viene haciendo desde enero para evitar impactar en las familias que utilizan el gas. Subsidio al costo del flete. Este es, en la medida que aumenta el valor del flete, aumenta entonces los lempiras que se recaudan en función del impuesto. Entonces se ha hecho esa operación, el Congreso nos la aprobó la semana pasada y el viernes en la noche ya lo firmé, hoy debe estar ya saliendo publicado en la Gaceta. Al igual que este otro subsidio al precio de los combustibles, que ya es el tema en bomba, son 560 millones de lempiras. Prácticamente 2 mil millones de lempiras para proteger a las familias y al aparato productivo nacional. Dos cosas reitero. Uno, son fenómenos internacionales que vienen a afectarnos. Dos, si no tuviéramos las finanzas robustas, como las tenemos, no tendríamos capacidad de enfrentar esta situación. Por eso es bueno tener las cosas en orden. No sé si tienen algún comentario, consulta. En efecto, señor presidente, un par de preguntas por la importancia del tema. La periodista Kelly Olivera de Canal 11, en directo también en este momento para su noticiero, quiere plantear un interrogante. Buenas tardes, señor presidente, y a los ministros que le acompañan, saliéndonos un poco del tema debido a su importancia. ¿Qué acciones va a tomar el gobierno a través de Cancillería o de su persona con esta intromisión de una lancha de la naval del Salvador a aguas hondureñas, siguiendo a una lancha de pescadores que faenaban en aguas nacionales, de una manera que deja mucho que pensar? Bueno, desde ayer le estamos dando seguimiento a este evento. El ministro de la Defensa, Freddy Díaz, el jefe del Estado Mayor Conjunto y el almirante Mann han estado en coordinación con Cancillería. Ya se tiene la investigación preliminar, ya existe un informe al respecto y Cancillería procederá de conformidad. De igual manera, lo está haciendo nuestra Fuerza Naval en función de las relaciones que se han establecido de cooperación. Mañana estaré yo en la zona. Lo teníamos programado para conversar sobre los grandes proyectos de desarrollo del Golfo, como es el puerto de Amapala, también el puente, pero también queremos conocer a profundidad la problemática del día a día de la gente. Y este es uno de esos temas. ¿Ustedes recuerdan cuando, antes de que tomara posición, el presidente Sánchez Serén se dio un incidente similar? Y hubo consecuencias no solo de daño, sino de consecuencias en vida. En ese sentido, provocamos desde ese momento con el pronunciamiento de Managua que las fuerzas navales deberían de tener una relación estrecha. Y repito lo que dice el espíritu de esa expresión de Managua, junto a los tres presidentes. La zona del Golfo, lejos de ser una zona que genere discordias o problemas como este, debe ser una zona de integración, de paz, de desarrollo. Y por eso, hace unos días, envié al Congreso Nacional el decreto ejecutivo que contiene esa iniciativa, donde ya el plan maestro que elaboró el Banco Centroamericano para todo el Golfo, nos lleva precisamente a eso, a establecer que esas potencialidades se conviertan en realidades, pero también una zona de paz, de prosperidad. Pero también nuestra fuerza naval tiene que hacer lo propio y la gente también. Ahí, miren, son parientes entre ellos. Lo que tenemos que hacer es trabajar por integrarnos más y porque sea una zona pacífica, pero también tener ya la claridad. Por eso hemos buscado la delimitación nosotros. Ha sido permanente. Así es de que más tarde mirarán ustedes ya consecuencias de todas estas actuaciones de ayer y hoy. Queríamos precisar con claridad qué fue lo que ocurrió y eso ya se ha establecido. Gracias, presidente. Periodista Cristian Álvarez de Cubo TV. Presidente, muchísimas gracias. Importantes subsidios los que se estarían brindando a la población hondureña en lo que resta del año, tanto en temas energéticos como de los combustibles. Sin embargo, para los primeros trimestres del 2022, ¿qué asegura que los precios no se dispararán nuevamente afectando el bolsillo? Eso por parte de este tema. Y por el otro tema también que está beneficiando a la población hondureña es el tema de las vacunas. Tal vez nos reitera nuevamente la importancia del tema de la vacuna de refuerzo. Bueno, las dos cosas van relacionadas. Buena parte de la distorsión en los mercados internacionales que nos producen estas salsas tienen que ver con la pandemia. Yo tengo confianza que en la medida que el mundo se vacune ocurre como lo que está ocurriendo aquí en Honduras, que la economía se acelera, la economía se normaliza. No es sostenible seguir con los precios de los fletes marítimos. Solo están ganando las navieras con esto, pero están modificando la manera en que se va a comportar el tráfico marítimo. Entonces, no creo que sea sostenible más de tres, cuatro meses máximo. Y el otro elemento es que tampoco le conviene a la industria productora de petróleo una distorsión de esta forma porque entonces va a haber menos consumo y se van a disparar aún más la compra de vehículos eléctricos y van a avanzar aún más ellos. Entonces, creo yo que es cuestión de meses, no muchos, para que esto vaya entrando en una normalización. Habrán cosas que no volverán a ser iguales. En el caso nuestro, yo tengo mucha confianza que el impacto de más de alrededor mil y pico millones de dólares que van a ingresar por razón de la producción de café, que este año es una producción fuerte porque hemos fertilizado con el bono de café de talero dos años seguidos, eso va a traer a Honduras un gran alivio y además somos el país de la región que más rápidamente nos vamos recuperando. Lo que ocurre en Robatán está ocurriendo ahora en casi todo el país, pero por eso tenemos que seguir vacunándonos y tenemos que entrar en la dosis de refuerzo o tercera dosis como sea el caso porque eso al final va a ir generando un ambiente de más confianza, protegemos la vida, la salud y se reactiva más rápido la economía. Prestenle atención, investiguen y miren los números por qué es que a pesar de que salió gente en el feriado morazánico no se ha visto el repunte en los triajes o en los hospitales. De 100% bajó a 3. O sea, la vacuna está funcionando pero tenemos que terminar de vacunarnos todos y cuando toque le da el refuerzo pues toca y por eso aquí están sentados en el Icafé con las autoridades de salud y pronto voy a convocar al Conacafé porque estoy convencido que la enorme cantidad de personas que va a venir a ayudarnos a recolectar el grano que no son hondureños si no están vacunados tenemos que vacunarlos. Es un tema de solidaridad, es un tema económico pero sobre todo es un tema de cuidar la vida y la salud de los hondureños. Muchas gracias. Cuídense mucho. ¿Falta una? Sí, señor presidente si nos permite una última pregunta en este caso por el periodista Edi Quintero de hoy mismo. Gracias, Antonio. Buenas tardes, presidente, ministros. Presidente, para dejarle bien claro a la población hondureña ¿hasta cuándo se va estará vigente este subsidio al precio de los combustibles particularmente y cuál será el mecanismo en el que los consumidores directos de los combustibles pues se van a beneficiar? ¿Significa que esto va a parar? ¿Que si ahorita un galón vale 95.50 por decir algo no va a pasar de ahí? Bueno, todo esto va a ser efectivo hasta el último día de este año año fiscal que termina el 31 de diciembre. Se van a mantener los precios tal como estaban la semana pasada antes de la vigencia del decreto. Ya ahora todos estos decretos están vigentes entiendo que el PCM Roberto también ya está ya está vigente todos los instrumentos jurídicos que respaldan esta operación ya está. Obviamente que es otro presupuesto el del otro año pero yo también espero por los factores que le decía anteriormente que vayan cambiando normalizándose algunas de estas situaciones que se han disparado en los mercados internacionales. pero yo también invito a que todos nos comportemos siendo más eficientes y siendo más ahorrativos pudiendo también cuidar más la economía familiar y la economía de las empresas que al final redunda en la economía familiar. Muchas gracias buenas tardes. Gracias presidente buenas tardes a todos igualmente a los señores ministros ministro de finanzas ministro de energía y también vice presidente de la república acaba de brindar comparecencia de prensa donde ha hablado sobre los subsidios a los combustibles a la energía eléctrica que se han aplicado para favorecer a la familia hondureña y son alrededor